Columna La Neta por el Neto El Partido Humanista, que recientemente logró su registro ante el Instituto Nacional Electoral, deberá estar un poco más interesado en que la ciudadanía lo conozca si es que en verdad quiere mantener no solo el registro, sino también obtener algo del presupuesto público para los partidos. ¿Por qué no nos hagamos? Eso es lo que realmente mueve a muchos grupos a instituirse como opciones políticas, tener acceso al dinero que sale de nuestros impuestos en aras de fortalecer nuestra democracia. Y es que la neta, es prácticamente imposible encontrar a alguien de ese partido aquí en Juárez. ¿O ustedes habían escuchado algo antes? Resulta que este domingo los del Partido Humanista fueron los últimos en registrar a sus candidatos ante el INE y cómo no, si no cualquiera le quiere entrar a la política representando un partido que simplemente no pinta. Como negocio resulta muy redituable. Contactamos a una mujer de nombre Elsa Medrano Ríos, quien es la representante acreditada del Partido Humanista ante el INE en el Distrito 02, a quien le ofrecimos un espacio cubriendo su información del registro, pero más allá de mostrar apertura casi casi nos hizo el fuchi, y externó que hasta el miércoles llegarán sus candidatos de México y podrían atender a nuestro reportero. ¿No les digo? Y así esperan que los votantes realmente los elijan, y si ni los conocen, y muy poco hacen por ser conocidos. Así ni cómo ayudarles, la neta. Otro que no cabe de gusto es Sergio Rivera Figueroa, el abogado que está haciendo historia dentro de la política de este país, al lograr su registro como candidato independiente por el Distrito 03 de esta frontera. Se emocionó tanto de haber registrado su candidatura que se fue a celebrar Las Vegas, Nevada, y alegremente publicó en su red social de Facebook que prácticamente fue a respirar otros aires después de la friega que se llevó, para conseguir 10 mil firmas, y así volver con todo para iniciar junto con el resto de los candidatos las campañas este 5 de abril. ¿Se imagina? Si tan solo por haber logrado el registro como candidato se va a Las Vegas a celebrar, ¿qué nos esperará si gana la candidatura? Ya siendo diputado y con dinero público, capaz que contrata el primer charter turístico a la luna. Los partidos en tanto siguen menospreciando al candidato independiente, y en una de esas le dan la sorpresa tomando en cuenta el hartazgo de la gente a los políticos de siempre. Y el que le jaló las orejitas a sus seguidores y diputados fue Jorge Espinosa, el líder de los panistas locales, y es que Sergio Nevarez, su coordinador de regidores, se sumó junto a los legisladores y regidores, al grupo que exigió e inspeccionó las obras del plan de movilidad urbana, y eso molestó a Espinosa, porque José Luis Rodríguez, el Puma, líder de los ciudadanos vigilantes, se está aprovechando de los panistas para jalar agua a su molino con miras al 2016. El chiste es que el líder panista regañó tanto a Nevarez como al propio Rogelio Loya, diputado local panista, porque prácticamente le están haciendo gordo el caldo a Rodríguez. Pobres panistas, hasta ahorita se dan cuenta que el Puma solamente los estaba usando y ellos, bueno, se la creyeron. Ahora hay que ver si el regañadón a Nevarez no lo hace ponerse rebelde, porque dicen las malas lenguas que no es la primera llamada de atención que le hace y que también Espinosa le ordenó recientemente que se opusieran todos los regidores del pan a aprobar el proyecto de las luminarias, que es que porque están sobrevaluadas y solo serán otra deuda más. Pero tanto Nevarez como los otros regidores panistas sí están de acuerdo, para no hacerla tan larga. Nevarez se está hartando de tanta orden negativa de su dirigente y pues a quién le gusta que lo regañen en público, y a cada rato. A ver si no pasa como en la administración de Teto, donde tres regidores panistas terminaron mandando por un tubo a quien en ese tiempo era su coordinador, Sergio Madero, y al mismo tiempo al dirigente municipal, Irán Contreras. Espinosa está aplicando la misma táctica que usaron sus antecesores y que les dio tan malos resultados, imponer decisiones desde la dirigencia autoritariamente con exceso de soberbia e intolerancia y sin el consenso de sus legisladores. Empezó muy bien, pero nos parece que ya torció el camino. Lo que nos faltaba. Resulta que la Profecua anunció ayer que impondrá sanciones a 15 establecimientos en la ciudad por no cumplir con la ley de protección del consumidor en lo referente a los productos tales como pescados, mariscos, nopales, romeros y demás propios de la temporada de Cuaresma. La cosa se pone fuerte porque se trata principalmente de dos grandes cadenas, una local y otra transnacional, las que incumplieron con la obligación de tener los precios de todos esos productos a la vista, pero además son reincidentes, dice la Profecua. Así que Walmart con tres de sus tiendas y Esmar con ocho son quienes se llevaron la mayoría de las 15 sanciones que aplicó la dependencia federal. Y en el caso de ambas, el expediente fue enviado a la Ciudad de México para que sea el área jurídica nacional, quien determine el monto de las sanciones que podrían alcanzar hasta los 3 millones de pesos, según informó Iván Lara Rendón, quien es subdelegado de Profecua en esta ciudad. Y es que no es la primera vez que están tiendas de autoservicio, de ambas cadenas son sorprendidas realizando este tipo de prácticas, lo que, de acuerdo con el funcionario, hace más grave la eventual sanción. Ayer se celebró la Asamblea Anual Ordinaria de la Canaco en esta ciudad, y ahí se ratificó en su cargo como presidente de este organismo al empresario Alejandro Ramírez Ruiz, luego de que el pasado jueves se cerrara el periodo de inscripción y registro de planillas para quienes estuvieran interesados en contender por la presidencia. Era de esperarse que esto ocurriera, ya lo habíamos mencionado antes en este mismo espacio, y es que la neta, no había quien le pudiera hacer sombra siquiera a Ramírez Ruiz, quien además de haber entregado buenos resultados en los proyectos y eventos que ha emprendido, se ha destacado como un buen manejo de las relaciones públicas y contacto con la membresía de esa cámara. Hay quienes ya lo acusan de excesiva cercanía con las instancias de gobierno, e incluso de que ya se cosía una eventual candidatura para él, por supuesto por el PRI, para el próximo año, pero no ha sido hasta ahora más que rumores. Lo que nadie puede negar es que la Canaco de hoy es muy distinta a la de ayer, y eso marca una gran ventaja para el empresario. Por lo pronto, Alejandro Ramírez tiene un año más al frente de la Canaco, y en este año deberá de superar los retos de grandes eventos como la Fiesta Juárez 2015, el Festival Internacional del Mareachi y del Tequila, pero también fortalecer la militancia de los comerciantes adheridos a esa cámara. La neta.